¡Eso! El carretón, tabacoa descarga, el carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga, muy lento por el camino, a sangre de bueyes mansos, camina mi carretón, por la huella del cansancio. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga, el carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El tabaco es del patrón, que en el pueblo está esperando, el tabaco es del patrón, que en el pueblo está esperando, la plata pa' su bolsón, y por eso estoy sudando. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El carretón, por el camino va, el carretón, tabacoa descarga. El carretón, por el camino va, 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 el camino va